Así montaría esta manchacita que sirve para la gente linda de Corta Luz Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Y ahora vas que tú me amas, mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso se va, que estaba gritando hasta el lugar, de ti para un poco nuevo. Decías que tú me querías Pero me enteras todo como era fácil Nada es que tú me amas Mentira todo lo malo Decías que tú me querías Pero me enteras todo como era fácil Nada es que tú me amas Mentira todo lo malo Decías que tú me enteras Con puras ideas y pensar Besabas mis labios hasta llegar Mentira todo lo malo Decías que tú me enteras todo como era fácil Con puras ideas y pensar Besabas mis labios hasta llegar Mentira todo lo malo Y así me enteras todo como era fácil Y así me enteras todo como era ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!